Bueno, la ADP que ha venido luchando porque realmente se creen las condiciones en el Liceo Manuel María Castillo, llamado hoy Politécnico, pero que solo es de nombre, estamos en este proceso terminando el presente año escolar y entendemos que por el bien de los estudiantes ya el año escolar debe realmente concluir con la lamentable realidad que hay de la irresponsabilidad de las autoridades educativas de crear un Politécnico solo de nombre y no crear las condiciones ni llevar los maestros que se necesitan. Ahora bien, el sindicato lo ha dicho claro, podremos terminar el año escolar en estas condiciones, pero cuando inicie el próximo año escolar, en el mes de agosto, si las autoridades en el proceso de las vacaciones, tanto en lo que tiene que ver con el Politécnico Manuel María Castillo como con concluir los compromisos que se asumieron con 46 centros educativos en esta ciudad y con otras demandas, entonces el inicio del presente año escolar pudiese verse afectado por las protestas que iniciarían desde el principio, porque mientras hay algunos sectores pagados por el ministerio que quieren culpar al magisterio de las situaciones, lo que ocurre es que el ministerio no envía ni siquiera tiza, ni siquiera borrador, ni libro de textos. Ahora mismo, terminando el año escolar, han llegado notas, han llegado cartones de notas que ya no podrán ser trabajados y han llegado registros que ya no podrán ser trabajados. De manera que nosotros entendemos que el año escolar debe concluir por el asunto de los estudiantes para que culminen los procesos pedagógicos y entonces reiniciar todo el proceso de lucha a partir del mes de agosto.